Hola chicos, os explico el problema de la página 18, que a lo mejor no habéis sido capaces porque no estáis muy acostumbrados a jugar con datos que todavía no tengo, lo que llamamos incógnitas. Mirad, la gran clave es representar bien todos esos datos que os da con mucha letra. Esther hace pasteles, os podéis reír como siempre de mis dibujos, los vende dividiéndolos en 8 porciones, luego hablaremos de fracciones. Y los datos es más fácil irlos representando desde el final. Como al final me dice que los jueves vende 12 porciones, el miércoles vende el triple que el jueves, el martes vende un tercio de lo que vende el miércoles y el lunes vende el doble de lo que vende el martes. Así podéis ir parando el vídeo, pero vais a ver que esta es la traducción que solemos hacer de los datos. Que me preguntan las porciones que vende cada día y qué fracción de la venta representa cada día. Entonces, ¿cómo calculo las cosas? Ya sé las porciones del jueves, que me pide las porciones de cada día. Voy a calcular las del resto del día. El miércoles hemos dicho que es el triple que el jueves, pues 3 por las porciones que vende el jueves, 36. El martes vende un tercio de lo que vende el miércoles. Un tercio de 36 es una fracción de un número. Divido 36 entre el denominador y lo multiplico por el numerador. Así que 36 entre 3 son 12 y por 1 se queda igual. 12 porciones el martes. El lunes vende el doble que el martes, 2 por 12. 24 porciones. Ya tengo las porciones vendidas de cada día. Y la otra pregunta es, ¿qué fracción de pastel representa la venta de cada día? Esto es lo único que es un poco raro. ¿Cuál es la fracción que representa la venta? Vende 24 porciones de algo que está dividido en 8. Recordáis que mi numerador es lo que me zampo, lo que vendo, lo que utilizo, lo que separo. Y el denominador es el número de partes en las que está partida la unidad. Si esto fuésemos haciendo esta fracción más pequeñita, que es lo que no sabéis hacer aún, o realmente dividimos 24 entre 8, significa que ha vendido 3 tartas. Pero no me está preguntando por el número de tartas, ¿vale? Me pregunta solo la fracción que representa esa venta. Y para vosotros sería así. El martes vende 12 porciones de algo que está dividido en 8 cada unidad. El miércoles 36 porciones partido de 8 y el jueves 12 partido de 8. O sea, en esta pregunta lo único que tenéis que hacer es poner de numerador las porciones y de denominador las porciones vendidas y de denominador las porciones en las que se divide la unidad, ¿vale? Y listo. Un besito a todos. 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 Gracias.